Padre, ¿y una puede enamorarse de golpe, así, de una persona que apenas se ha visto una o dos veces? Claro que es posible, Marimar. Eso se llama amor a primera vista. Ay, padrecito, entonces eso es lo que yo tengo. Estoy enamorada, padrecito, porre. Estoy enamorada. No me digas, Marimar. Sí, segurito que sí, padre. Bueno, y puedo saber de quién estás enamorada. ¿Por qué no terminaste de desayunar, Sergio? Porque mi papá me pone nervioso con ese empeño que tiene de no querer vender la hacienda. Bueno, aunque no lo creas, está tratando de venderla, pero no ha conseguido un buen comprador. No creas que es muy fácil. ¿Sabes qué? Yo mismo me encargaré de venderla. Anda, regálala. Regálala tierra, dala por cualquier cantidad que no tardarás mucho en gastarte en diversiones y mujeres. Esa es cuenta mía, Angélica. Y mía también. Ya estoy cansada de tanta lucha entre ustedes dos, Sergio. Es que no entiendo por qué ese empeño en conservar esta hacienda que a veces no da ni para los gastos. ¿Ya dará algún día? Pues no voy a esperar. Tú no deberías quejarte, Sergio. La hacienda no dará para mucho, pero a ti nunca te ha faltado la pensión que tu papá te prometió. Eso no me alcanza para nada. Ay, bueno, pero si fueras más ahorrativo y sentaras cabeza en lugar de andar de un lado para el otro. Si te quedaras aquí. ¿Otra vez vas a decirme que debo casarme? Bueno, pues, viéndolo objetivamente, creo que tu papá tiene razón. Él lo hace por tu bien, Sergio. ¿Para qué voy a casarme? No haría feliz a ninguna mujer. ¿Por qué no? Las mujeres quieren estabilidad, hogar, hijos. Yo no puedo estar en un solo lugar. ¿Dónde está mi papá? Acaba de irse a su despacho. Voy a hablar con él. Pero, Sergio. ¡Sergio! De veras, padrecito. Es un muchacho que usted no conoce. Pero si me conozco a todos en San Martín de la Costa. Es que... Bueno, no es de aquí del pueblo, fíjese. Marimar, tú me ocultas algo. No, padrecito. ¿No? Y me voy porque... Porque me están esperando en el jacal. Vámonos, pulvoso, agárralo. Vámonos. Quiero hablar contigo, papá. ¿Otra vez sobre lo mismo? Sí, papá. Quiero poner un anuncio en el periódico ofreciendo la venta de la hacienda. ¿Un anuncio en los periódicos? Sí, buscando un comprador. En este pueblo no hay periódicos. Bueno, en Acapulco y en el Distrito Federal. ¿Pero a quién le va a interesar en la capital una hacienda por estos rumbos? Pues a alguno que como tú le gusten tanto las tierras. No creo que seas el único. Bueno, ponlo si quieres. Pero no creo que venga alguien. ¿Quieres que me desanime? Tú sabrás mucho de diversiones, de viajes, de fútbol. Pero yo sé de haciendas y compradores. Entonces, según tú, nunca se va a vender. No he dicho eso. Pero sí lleva su tiempo. ¿Y cuánto tiempo más crees que tenga que estar aquí encerrado? Bueno, ¿yo qué sé? Ya no fastidies tanto con lo mismo. Pondré el anuncio. Aunque sea difícil venderlo, pondré. Disculpe, joven. Aquí están las facturas que me pidió don Renato. La verdad que han entrado muy pocos centavos. Que mi hijo no se entere. Él insiste en que se venda la hacienda, ¿verdad? Sí, Nicandro. Ahora va a poner un anuncio en los periódicos. Pues entonces sí que nos amolamos, don Renato. Seguramente se vende. No, Nicandro. No lo creo. Que Sergio ponga el anuncio. Y si viene alguien con intención de comprar, ya veré cómo le hago para desalentarlo. Esta hacienda no se vende. ¿Sabes, Pulgoso? Voy a tener que confesarme otra vez con el padrecito Porre. Le dijiste una mentirota. Le mentí. Le dije que no conoce al muchacho del que estoy enamorado. Y no es verdad, Pulgoso. El Ciro conoce. El padrecito Porre. Sí conoce a Sergio. Esta bella va que vuela. Debes saciarte todos los días, Marimar. Báñate y ponte ropa limpia. ¿Qué? Vámonos ahorita para acá, el Pulgoso. Tengo algo que hacer. ¡Vamos! Y a esta que boca le picó. Marimar me tiene muerto de la curiosidad cruz. A mí también, Pancho. Se trae mucho misterio con eso de que ahora vamos a comer todos los días. ¿Qué será, viejo? Pues no sé. ¡Abuelos! ¡Abuelos! Aquí está la comidita que les prometí. Miren. Hay café, hay frijoles, azúcar, aceite, arroz. Mira, hasta una botellita de leche, abuelos. Ay, Marimar, Marimar, pero qué costumbre tan fea la tuya, andarte robando las cosas por ahí. Ahoritita mismo te vas a devolver todo esto. No me vayas a buscar un disgusto, mija. Un día te va a agarrar la policía y pobre de ti y de nosotros. Ya párenle ahí, abuelos. Yo no me robé nada. Yo les dije que ya vamos a comer todos los días. Pues así va a ser. Sin que yo tenga que robarme nada. Me van a regalar comida en la hacienda de los antibañes, abuelos. Déjate de cuentos, Marimar. Eso no es cierto. Claro que sí es cierto. Ma, cuando quieran pueden ir a averiguar, pues. ¿Me lo juras, mija? Mire, por San Martín, por la Virgencita de Guadalupe, hasta por el niño Santiago, abuelo. Ay, pero cuántas cosas. Mira, Pancho, hasta puré de tomate enlatado, como el que usaba ya Francisca. Bueno, bueno, mamá Cruz, ahora no se ponga en esto. Necesito un pedazo de jabón de olor y agua dulce porque me voy a bañar. ¿Qué? No, 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 no. En esta hacienda no sirve nada. No se desespere, joven Sergio. A la primera no prende, pero si insiste, seguro va a prender. Aquí todo está mal. Y aún así mi papá no quiere vender. Insístale a la marcha, joven. ¿Se da cuenta? ¿Quién salió? ¿Sergio? Sí, señora Angélica. Y parece que lleva prisa porque va como alma que lleva el diablo. ¿No sabe si habló con mi esposo? Sí, señora. Y también eso lo disgustó. Está re chula, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Pero eso no es para ti ni Candrú. No, no es para mí. Es la mujer del patrón. No es para mí. Azumecha, ¿pero qué cara tiene? Parece que hayan visto un muerto. ¿Por qué es tan así? Ya se apuro de bañarte con agua dulce y jabón de olor. Tú siempre te bañas en el mar o en el río. Pero es que no es lo mismo. Hoy me voy a bañar en el jacal con jabón de olor. Y voy a peinarme y a ponerme ropa limpia. ¿A qué santo le agradecemos el milagro? Más mejor hay que hacer una fiesta, mujer. ¿Y sabe qué, mamá Cruz? Me voy a poner los zapatos que me consiguió. ¿Los que apenitas y te entran, hija? Eso mero. Pero si no los aguantas. Ah, pues ni no, me los tendré que aguantar. Bueno, voy a buscar un balde para el agua. Y otra abuelita, búsqueme el jabón para que me ayude a quitarme toda esta mugre que traigo encima, ¿eh? Pobres viejitos. Con otra impresión así se petatean.